En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Vamos entonces a un día más de estos santos ejercicios. Vamos adentrándonos cada vez más en la vida del Señor. No solamente nos adentramos porque progresamos en su conocimiento material, si se quiere, en cuanto a las cosas que hizo, dónde estuvo, qué predicó, sino sobre todo porque nos vamos adentrando, pidiendo y suplicando cada vez más al Espíritu Santo, ese conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. En este caso vamos a meditar las bodas de Caná. Pero antes de eso, digamos una palabrita sobre los primeros discípulos del Señor. Esto está en el Evangelio de San Juan, versículo 29 al 42. En primer lugar, se ve cómo San Juan Bautista señala a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, estamos después de los 40 días del Señor en el desierto. Y dice, en los versículos más adelante, al día siguiente, de nuevo estaba Juan, Juan el Bautista, con sus discípulos y viendo que Jesús pasaba, dice, hay el Cordero de Dios, y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose entonces Jesús y viéndolo que lo seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dice, venid y veréis. Fueron, pues, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Nunca más se olvidó, Juan, de la hora que había sucedido esto, de lo importante que fue. La hora décima son las cuatro de la tarde. Uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón, y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús, mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Bueno, y sigue también y llama a otros dos discípulos más. Cuando San Ignacio habla de que Pedro y Andrés fueron llamados primero a una noticia general, digamos, como a cierta noticia, fueron llamados tres veces, ya lo vamos a ver después, y después finalmente son llamados a que dejen todo y lo sigan. Bueno, la primera noticia a la cual los llama Jesús es a esta. O sea, los llama, pero no a que dejen todo, sino que lo acompañen, que estén con él. ¿Y por qué no sirve esto? Porque Jesús entonces, con sus primeros discípulos, va desde el sur donde estaba, desde cerquita de Jerusalén, el río Jordán y demás, donde vimos, va al norte, a Galilea, a Cana, donde se dan las bodas. Dos palabritas sobre esto de maestro, rabí, le llaman rabí a Jesús. ¿Qué significaba? Era un título honorífico reservado más tarde a los escribas. El rabí era un maestro que enseñaba gratuitamente, pero al cual se le tenía mucha reverencia. Incluso a veces se mandaba que se le tuviera más reverencia, más respeto al rabí que a los mismos padres. Entonces, no se dice que eso esté bien, pero digo, así se vivía la importancia que tenía un rabí. Ya Jesús tenía ahí ese título de rabí. Era el primer paso, obviamente, después había que aceptar que la fe en el Señor era mucho más que creer que era un maestro, por supuesto. Pero interesante entonces, para enmarcarnos, cómo lo van conociendo a Jesús, los que después fueron los apóstoles. Vamos entonces al texto de las bodas de Cana directamente, después hacemos como siempre la composición del lugar y vamos al cuerpo, a lo que sería el cuerpo de la meditación. Estamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2. Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestro Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales, a sus signos, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Vamos entonces a la composición del lugar. Evitamos poner fotos del camino. El camino ya lo conocemos. El camino es siempre de norte a sur, de Galilea a Judea. Ahora es de sur a norte y con los discípulos. Como podemos ver aquí en el mapa, entonces, ya conocidas estas zonas para nosotros, por tanto, evitamos poner fotos del camino. Y vamos directamente a lo que hoy en día es en Caná, la basílica, el templo, donde se recuerda este misterio. Podemos ver, entonces, la iglesia, y cómo en el retablo se observan el detalle de las tinajas, recordando, entonces, el milagro del Señor. Y en una parte de abajo del templo hay lo que habrán sido las tinajas en ese tiempo. No sé si era exactamente, obviamente que no, sería difícil, pero sí una idea de lo que estas tinajas que contenían casi 100 litros cada una. Por tanto, el Señor les convirtió de en agua a vino, unos 500, un poco más de 500 litros, realmente generosísimo el Señor en su milagro. Bueno, hay algunas imágenes que pueden ayudarnos a a la contemplación. Voy a seguir textualmente con algunos comentarios. Discúlpenme, pero no puedo hacer nada mejor de lo que está hecho aquí por el Padre Hurtado. Lo comenta de manera muy hermosa este misterio que estamos, entonces, por meditar, por contemplar. Le está predicando el Padre Hurtado a sacerdotes. Probablemente, esto fue en ejercicios espirituales en Baltimore, en Estados Unidos, en 1946. Pero digo, lo que dice para sacerdotes, puntualmente, es fácil que lo apliquen a la vida de ustedes. Y bueno, si algún sacerdote hay, también nos sirve a nosotros directamente. Entonces, empezamos la meditación, la contemplación, el relato, desde el sur, donde el Señor va a partir con sus discípulos, sus primeros discípulos. El Señor se prepara a volver a Galilea después de haber conquistado los primeros discípulos. Había dos caminos, uno por Perea y otro por Samaría. Viaje a pie de tres días. Nosotros habíamos dicho cuatro o cinco días, porque claro, ahora Jesús viaja ya con treinta años, grande, con otros hombres, varones. Entonces, el viaje es más rápido. Bien, eran esos 144 kilómetros, más o menos, que siempre se recorría de norte a sur y de sur a norte. Desde la ribera del Jordán, entonces, cerca del sitio de su bautismo. Escogió este segundo camino. Había una razón especial, pasaba por Caná y allí vería a su madre que iba a asistir a una fiesta de matrimonio. El viaje. Viaje de esfuerzo, a pie, como todos los viajes de Cristo, por caminos áridos, pedregosos, polvorientos. Toda la vida de Cristo es un gran esfuerzo. Nada demolicie. Nacido en una cueva, su primera cama es un pesebre. Luego de niño, tiene que emprender en brazos de sus padres el rudo viaje a Egipto. Vuelto a Nazaret, la vida de trabajo en el taller. Trabajo de esfuerzo, arados, bancos. Sale a la vida pública y lo vemos en el desierto árido, solo con las bestias salvajes, las grandes aves que cruzarían grasnando sobre ese terreno muerto. Pasa a vivir en una choza o quizás al aire libre, junto al río. Mateo 8, 20. Los pájaros tienen nido, las zorras cuevas. El hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. De ahí lo vemos emprender este viaje de tres días. Luego dormirse en el bote de Pedro, recostando su cabeza sobre las cuerdas. Dormido en el monte, sentarse rendido de cansancio junto al pozo de Jacob. Recorrer los trigales hambriento, tanto que sus discípulos frotan las espigas como para comer algo. Cuando multiplicó los panes, fuese a aquel monte para poder descansar, pero siguió trabajando. Interesante, ¿no? Como lo vemos, justamente lo que tenemos que buscar nosotros todos estos días, ir conociendo más la vida del Señor y cómo llevaba una vida difícil, una vida sacrificada, una vida entregada. Ropa, la puesta, la túnica inconsútil, calzados, sandalias, que haría remendar antes de las grandes excursiones, como ahora se hacen revisar las llantas del auto. Hotel, con frecuencia el cerro, la sombra de un árbol, la casa de un amigo o de un compasivo campesino, y entonces el mejor sitio para sus compañeros, como él siempre quedando en un segundo lugar. Qué santo padre es el que recuerda emocionado la tradición de que de noche se levantaba a ver si estaban cubiertos, se levantaba a ver si estaban tapados los discípulos. Esa es la imagen de Cristo, austero, de una pieza, sin blanduras muelles. Esa ha sido la imagen de los grandes santos, Francisco de Asís, cómo vestía, su cama, una roca, su vida en el laberno, su comida sazonada con ceniza, su figura ascética. Francisco Javier nuncio haciendo su comida, lavando su ropa, corriendo por el cerro en busca de los caballos, etc. Esa austeridad es necesaria para todos, dice el padre Hurtado. El lujo en la vida privada se puede defender, sí, a veces con dificultad, pero en fin, se logra a veces defender. Ya está aplicándolo, por supuesto, también más a la vida laical, pero nosotros tenemos los consagrados, tenemos que evitar con más razón todo lujo. Pero, ha convertido a alguien en el lujo de la gran casa, del magnífico auto, todo mes lícito, pero no todo conveniente, diría San Pablo, 1 Corintios 6.12. Y me atrevería a decir que ahora, en nuestro siglo, nuestro señor incluso, para su casa, quiere que éste se asemeje más a la mansión de sus hermanos obreros. Él, que nunca quiso privilegios, no debe sentirse bien entre mucho oro, cuando él mismo, él mismo, en su cuerpo místico, está muriendo de tuberculosis en la calle o debajo del puente. ¿No ha sido acaso la hermosa tradición de la iglesia vender sus collas en las grandes calamidades de los pobres? ¿Y no es toda la vida moderna una gran calamidad? No sea cosa que conservemos las joyas y perdamos las almas. Si miramos honradamente a Cristo y a sus santos, ¿qué hallamos? El primer paso de los que se acercan a Cristo es la pobreza. El primer voto de la vida religiosa es la pobreza. Y la primera causa de todas las decadencias espirituales ha sido la riqueza. Por eso es que nos suprimieron a tiempo, está predicando a jesuitas. El llamado final de la Divina y Redemptoris, asintando encíclicas de los papas, a una vida más modesta y para reformar la sociedad, dice Cuadragésimo Ano, otra encíclica, reforma moral y reforma de las instituciones. Bueno, y ahora sí, más directamente habla del seglar, del laico católico. Por lo que se respeta al seglar católico, qué hermoso sería darle un aspecto más austero, vestido, menos gasto, menos exquisitez, por lo menos en la vida diaria, que es la vida del trabajo y el traje ha de indicar que se está en trabajo. Esto no quita que en el momento de fiesta sea fiesta, pero la fiesta debe ser como el postre en la comida o el azúcar en el café, no más del 10%. El trabajo mismo debe ser una fiesta y una alegría permanente. Casa cómoda, sencilla, pero no puede la mía tener una comodidad como 100 cuando la de miles de mis hermanos no tiene como uno. En Santiago, Santiago de Chile, 5.000 de mis hermanos no tienen más casa que el cielo, más cama que el suelo polvoriento o barroso, más abrigo que el calor de otro miserable o de un perro que se apretuja en contra de él. ¿Fiestas? Sí, y se puede defender el derecho de usar la magnificencia y se puede citar a Santo Tomás, pero ¿es cristiano derrochar sumas enormes cuando otros mueren de hambre? Es que todos los de mi situación social lo hacen, pero ¿no será tiempo de comenzar a hacerlo de otra manera? Matrimonio costoso, noviajos caros. Yo me pregunto a veces ¿pero nos hemos dado cuenta del mundo en que vivimos? ¿Nos hemos dado cuenta de lo que tenemos nosotros y de lo que carecen otros? Interesante que en todas estas reflexiones que él hace el Padre Hurtado, por supuesto que para nada, va a decir algunas cosas más después, para nada se puede atribuirle a él alguna falta de sentido espiritual de su apostolado. A veces se lo ha presentado se lo ha presentado así, como una persona ocupada solo de lo social y obviamente que no, es un santo y el santo se ocupa sobre todo de las almas. Por supuesto lo social es también importante y existe la doctrina social de la iglesia, pero lo social no es lo más importante, no es lo principal, a veces puede ser lo primero en orden, si una persona tiene hambre, bueno primero hay que darle de comer, ¿cierto? Pero le doy de comer en orden hacerle llegar a Jesucristo, no por darle de comer solamente, no somos una ONG la iglesia, no hay que confundir los ámbitos, el padre Hurtado tiene clarísimo y en sus textos es clarísimo que su misión es sobrenatural, él habla de los pobres abajo del puente, estás hablando del río Mapocho en Santiago de Chile, había un puente y iban ahí con jóvenes de la acción católica a buscar de noche gente que tuviera hambre, darle de comer, bautizaba a los niños que a veces los encontraba casi muriéndose, pero por ejemplo no iba sin antes que rezaran el rosario con los jóvenes ante el Santísimo Sacramento, no llevaba a nadie si no estaba en gracia de Dios, si hacía falta se confesaban antes, estaban haciendo una obra apostólica, llevando a Jesús, sobre todo llevando a Jesús y aunque a veces no se pueda decir ninguna palabra por las circunstancias, el que va va en nombre de Jesús. Cuando escribe ese libro tan hermoso como todo lo que ha escrito es Chile un país católico, uno de los problemas más serios que dice que había Chile en ese momento y que hay ahora y hay en todos lados es la falta de vocaciones, más que el problema social es la falta de vida espiritual, que nos quede bien claro eso y también en nosotros todo apostolado que hacemos toda obra de caridad de nosotros miembros de la iglesia está muy bien hacerla pero el objetivo es llevarla a Cristo si no le estoy dando algo material para ese cuerpo que tarde o temprano se va a morir tarde o temprano por más que lo y no le estoy dando algo que es para siempre espiritual y eterno. Se cuenta que en algún lugar del planeta ayudando una persona consagrada a unas tribus indígenas y llegándole a la escuela poniéndole una escuela a un hospital y demás esto pasó hace muchos años el cacique de la tribu en un momento fue y le agradeció a esta persona lo que había hecho por ellos pero le dijo que se iban a ser evangélicos porque ellos querían escuchar hablar de Jesucristo bueno tenemos nosotros que hablar de Jesucristo y en todo transmitir a Jesucristo y todo lo que se hace es en última instancia para llevar a Cristo a las almas sigue el Padre Hurtado hablando del espíritu de equipo Jesús no viaja solo no participa en las actividades solo salvo cuando ora o no reza siempre está acompañado de sus apóstoles con ellos va a todas partes incluso a los banquetes la gran fuerza que da el vivir con otros el mismo ideal el trabajar con otros en la misma causa común vivir con otros para el sacerdote el terrible peligro para su alma y sus nervios de vivir solo en Norteamérica y Canadá cada sacerdote vive con otros sacerdotes se divierten juntos y eso es un gran resguardo hacen vida íntima de familia si necesitan salir a tomar un helado salen pero juntos el gran beneficio de nuestra vida de comunidad pero a condición de vivir plenamente en ella de no minimizarla de amar los recreos los días de campo las fiestas en común o todo lo que se pudiera decir de nuestros recreos recuerde lo que nos decía el padre Charles ventajas únicas se ve que una charla conocida de ellos hablando de las ventajas que tenían los recreos vivir en comunidad vivir en comunidad con la comunidad para la comunidad aplíquese esto a la vida de familia y a la importancia a la vida de familia el diálogo en familia cada uno verá cómo aplica eso a su realidad dejar en las comidas los celulares los móviles trabajar en equipo el resultado enorme que podríamos sacar si nos ayudáramos en nuestros trabajos si hiciéramos obra de equipo un curso de religión en equipo un libro un retiro en equipo esto que estamos haciendo es imposible si no fuéramos un equipo obviamente digo estos ejercicios te paso aprovecho para agradecer a todos los que están ayudando la dirección espiritual ligados al prefecto maestrillos padre espiritual las obras de caridad apuntándonos con los medios que cada uno tiene todos a la disposición de los demás el espíritu de equipo significa en los que practican un inmenso renunciamiento somos tan aficionados de hacer mi obra en la que yo deje mi huella y pasar a hacer la obra común que no va a ser la mía en lo que yo no figuro sino como rueda en el engranaje común caramba que significa renunciamiento ahí está todo el problema el meollo de la cuestión del trabajo en equipo de la falta de coordinación en las cosas que hacemos es la falta la falta de humildad la falta de humildad significa mortificación para acomodarme a los demás esa terrible mortificación interior de soportar caracteres lentos egocéntricos susceptibles quisquillosos y que no se suba jamás la ira guardar la calma sonreír cuando uno patearía Dios mío es canonizable el que trabaja en equipo y obras como la acción católica son imposibles sin espíritu en equipo y el canonizable fue él trabajó mucho en equipo en obras donde había cientos de personas como por ejemplo el hogar de Cristo que todavía existe o sea equipos de cientos de personas y muchas obras el padre Hurtado comenzó muchas obras y todas en equipo significa el cultivo de honestas amistades un franquearse un dar y recibir sin sentimentalismo de niños pero sin estiramientos de falsas éticas aprender a tratar a mis hermanos no solo ocasionalmente sino en forma más estable una amistad que no es enfermiza sino viril es absolutamente necesaria si uno trata a todos por igual no puede pedir una respuesta cordial profunda no rechazar a nadie bondadoso con todos pero natural para ahondar aquellas relaciones que Dios pone en su camino es hermoso no hace falta comentario realmente como en todo la gracia y la naturaleza se unen no lo natural elevado por la gracia cuando uno se va de un país de una casa el recuerdo más grato que uno lleva es el de aquellas almas bondadosas que se han sacrificado por uno que le han dado no fría cortesía sino algo de sí un calorcito de amistad la gracia supone la naturaleza por otra parte este espíritu de equipo es la señal de las obras llamadas a perseverar lo que es solo mío morirá conmigo y allí quedará es la ventaja de la vida religiosa que es ella la que toma la obra y eso da aliento para realizar en ella cualquier trabajo es la manera como trabaja la iglesia es el cuerpo místico que trabaja y los frutos se comunican mediante esa corriente de vida que se llama comunión de los santos y aquí habla del espíritu social que es un poco lo que yo hacía referencia recién que por supuesto en absoluto nunca él perdió la visión sobrenatural de todo eso íntimamente relacionado con el espíritu de equipo está el espíritu social participar en la vida social en las alegrías y en los dolores vemos a Jesús que hay una boda hay mucha gente convidada y aunque quizás en la fiesta puede haber algún exceso allí está él y allí está su madre en medio del pueblo en la vida humana de la vida de familia en las alegrías más legítimas qué distinto es Jesús y es su madre de aquel solitario taciturno que se empeñen algunos en describir sencillo austero pero lleno de bondad de cortesía de sentido social lo vemos acudir a la invitación a las bodas como en otras ocasiones a casa de Leví de Simón el fariseo de Pedro el apóstol ha de ser fermento de la masa pero esto significa que está en la masa sal de la comida en medio de ella no aislado por tanto no hacernos a un lado de la vida social en todas partes donde sea honesto allí deberíamos estar en un día de santo de matrimonio en un funeral en una alegría y en una pena en la fiesta del regimiento en la mesa del radical y en la del conservador en las fiestas patrias el sacerdote en todas partes pero en todas también en el sindicato tiene un libro sobre este tema del padre Hurtado que puede haber abusos sí también la santa eucaristía a qué abusos no está expuesta sacrilegios profanaciones el abuso es por accidente claro que esto supone y esto no es menos importante sacerdotes de vida interior aplíquese cada uno también a lo que ve como misión que Dios le pide que puede implicar sus sacrificios y someterse quizá en ambientes difíciles por ejemplo en el ambiente de la política supone vida interior si no terminamos contaminándonos de esos ambientes de la política de suyo es algo muy bueno muy noble pero claro hoy en día en medio de los pobres este espíritu social del sacerdote no dañará antes por el contrario si se hace con todos sobre todo con los pobres como vemos a Jesús que si bien fue a casa de Simón fue a Cana Alevi el pobre usurero Alevi el pobre usurero interesante como hay una pobreza espiritual que es mucho más terrible que la pobreza material en Cana lo vemos entre los pobres una pareja de pobrecitos que se casan me parece ver un par de huasitos y ambiente un poco entonces a la realidad chilena del campo lo que este matrimonio han echado la casa por la ventana debajo de la higuera están los novios los otros convidados debajo del parrón en el patio bailando una cuequita y Jesús está en ese ambiente y allí feliz también la Santísima Virgen pienso en el cura brochero que no se negaba a ninguna de las alegrías de sus fieles en nuestro monseñor la ve compadre de todos los calicheros de la pampa en San Francisco Javier jugando cartas para ganar un alma en San Ignacio visitando a Javier para ganárselo y en el más humilde sitio entre los pobres estaban Jesús y María conocidos de nadie el carpintero de la infeliz aldea de Nazaret y su madre que venían con un grupo de huasos pescadores polvorientos convidados a última hora ¿dónde? junto a la cocina donde estaba la mesa de servicio donde iban y venían los sirvientes por eso es que María se dio cuenta al punto de lo que pasaba llanesa no ser exigentes contentarse con todo que todo nos quede grande cuerpo de pobre en cualquier sitio sentirnos bien menos preocupados de nuestra autoridad que de nuestra caridad que la autoridad en el cristiano es servir la autoridad en el cristiano es servir y el Papa es el siervo de los siervos y Dios es el que sirve si no nos dan asiento si nos hacen esperar que no nos agarre la ira si nos tratan con poca deferencia alegría sonreír contento señor contento por último en esto que refiere hermosamente el Padre Hurtado con María en nuestros apuros faltó el vino pero allí estaba María felizmente ella con su intuición femenina vio el ir y venir el cuchicheo los jarros que no se llenaban y sintió toda la amargura de la pareja que iba a ver aguada su fiesta la más grande de su vida sintió su dolor como propio comprensión de los dolores ajenos no decir esas palabras huecas que no significan nada y menos aún pasar de largo cuando hay un dolor que allí estemos sin quitarle el cuerpo como lo hace el pueblo que es más niño y por eso está más cerca de Dios idea cristiana que está a la base de nuestros velorios la compañía en el que sufre que la pena de las chacras y del gorgojo sea nuestra pena y que no nos desdeñemos de esas cosas nosotros que somos canales de la gracia pues si nos desentendemos de lo humano los canales se tapan y a estas almas no llegará la gracia de Cristo miren que interesante lo importante que llegue la gracia de Cristo hermoso nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida y decir la pobreza que ahora quizás en el lugar donde vivimos no hay pobreza de ese estilo pero si vivimos en un país por ejemplo donde está aprobado el aborto o la eutanasia bueno pero que problema del gorgojo es un problema muchísimo mayor y no nos pasa nada no nos duele no nos importa claro nos falta ese sentido social sobrenatural vivimos en lugares que son y claro el miedo de los buenos o la quietud la pereza de los buenos ayuda mucho al avance de los malos no que somos buenos y malos en el sentido uy que santo que soy sino las dos banderas digamos y obviamente hay una bandera que milita contra la bandera de Cristo el vino volviendo a las bodas de Cana era muy importante en la boda porque no había otra bebida más que vino además de agua y la boda además duraba varios días sigue el padre Hurtado y ella comprendió que ella había de hacer algo y que él lo podía hacer todo ella guardaba en su corazón el secreto desde hacía 30 años sabía que vendría un día en que él tendría que manifestarse en vano había esperado hasta ahora esa manifestación unas cuantas palabras a los 12 años y nada más cuando llegará ese momento ella presentía que en ese momento estaría ella su madre junto a él la buscó para comenzar su vida ella intervendría en su manifestación pública como iba a estar presente en el último momento como lo estaría en su ascensión y en el descendimiento de su espíritu ella ligada irrevocablemente a su obra y le dice no tienen vino la respuesta de Jesús pero ¿qué nos va a mí y a ti? ¿no ves que aún no ha llegado mi hora? literalmente el griego es que a ti y a mi mujer María comprende aún no ha llegado mi hora es la idea central en las respuestas de Cristo y así es ni antes ni después de mucho tiempo ningún milagro en la vida de Jesús en su plan los milagros vendrían después después de la predicación serían los signos que la confirmarían en verdad todavía no era la hora pero al propio tiempo ¿por qué toma en serio la observación de María? ¿por qué no la deja pasar? ah María comprendió al punto que no era su hora pero que no le iba a decir que no a ella su madre y ella que había comprendido como nadie el sentido de la encarnación que era un mensaje de amor de redención de elevación de pacificación de alegría para las almas comprende también que Jesús estará feliz de anticipar esa hora para alegrarla a ella y para mostrar la preeminencia de la caridad sobre toda consideración por eso y por eso con llaneza y seguridad únicas dice a los sirvientes haced cuanto él os digere podemos quizás imaginarnos la escena además de no poner en absoluto ninguna palabra ni gesto en el señor que pueda llegar a ser a tener un mínimo atisbo de falta de caridad para con su madre pensar eso sería no entender nada de quién es Jesús a la par de eso vamos a leer después algo de Mons. el señor Fulton Sheen de por qué también esa respuesta del señor que se entiende más en profundidad y quizás digo habrá habido un intercambio de miradas entre Jesús y María en el sentido que que a ti y a mi mujer María lo miró y ya con la mirada lo convenció y se dio cuenta que Jesús le decía que sí realmente no es tan difícil pensar que eso fue así y que en ese intercambio de qué miradas digamos qué amor y todo la madre lo terminó convenciendo y apliquemos esto entonces a nuestra vida espiritual esta intercesión de María oh María dice el padre Hurtado contigo estoy tranquilo vela tú por mí que el infierno nada podrá en contra mía y Jesús tu hijo fruto bendito de tus entrañas se plegará a tus dulces deseos y Jesús obra a su manera qué manerita si parece que quisiera tomarnos el pelo falta vino pues echen agua a las tinajas y ahora lleven esa agua al maestro Sala a la base de la fe está la rendición incondicional aceptar hacer lo que Jesús dice aunque lo tengo que hacer con fe como llevar agua al maestro Sala y por eso parece que ahora como entonces quiere exigir de nosotros ese salto en el vacío ese abrazar su autoridad ese paso de la lógica a la fe de las razones a la aceptación del misterio porque es él quien lo dice y nada más motivo formal de la fe impresionante hermoso y quien no da ese paso no llega a la fe y quien se espanta como el caballo ante la sombra y recula necesitará que Jesús buen jinete le clave las espuelas y si a pesar de todo no pasa indócil en la gracia de Dios se esterilizará y morirá la fe base de toda vida cristiana el primer contacto del hombre con Dios es por la fe sin fe es imposible complacer a Dios Hebreos 11.6 ¿cómo obtenerla? pedirla suplicarla actuarse actuar la fe activarla humildad de corazón realizar la verdad porque el que obra la verdad va a la luz Juan 3.21 estaba muriendo el padre Hurtado con cáncer iba a visitarlo un seminarista a donde estaba internado y le dice el padre Hurtado tú estás comenzando chiquillo tú estás comenzando yo estoy terminando estás ahora con todo el fervor pero recuerda cuando se acabe el fervor agárrate de la fe ese fervor ese entusiasmo de novicio de comienzo de seminarista joven está muy bien bueno pero en un momento se tiene que transformar en virtud o en algo más profundo ya hablamos de la consolación y de la desolación como Dios nos prueba a veces con la falta de consolación bueno hay que agarrarse de la fe de ahí nos sostenemos bueno recordemos también que el Señor transformó el agua en vino no solamente fueron esos más de 500 litros o sea que una sola abundancia en el milagro así es Dios sino también el hecho de que el vino este era más rico que el anterior así son las obras de Dios así son los milagros obviamente que iba a ser mejor todo lo que hace Dios es mejor todo lo que hace el Señor muy interesante también lo podemos aplicar nuestra vida comparar lo natural con lo sobrenatural este vino era natural pero era hecho sobrenaturalmente porque era un milagro bueno meterse en la historia digo todo esto nos tiene que ayudar como lo explica de manera magnífica el Padre Brutado a estar ahí a meterse a ver a considerar hacerlo lo más contemplativo que se pueda y después eso por supuesto aplicarlo a nuestra vida así de atenta está María con nuestras necesidades así Jesús sigue obedeciendo a su madre por eso se la llama la omnipotencia suplicante a ella bueno meterse en la historia como un esclavito indigno y estar ahí y aprovecharse de eso ponerse en lugar de los apóstoles de cómo mirarían eso extasiados toda esa situación cómo calaría eso en todos ellos cómo lo terminarían de entender con la venida del Espíritu Santo qué respeto tendrían por la madre de Jesús que tiene tanta autoridad ante él que le dice que no y lo hace igual bueno en fin lo que el Espíritu Santo a cada uno le vaya dictando y mostrando en su corazón pero sacar el mayor provecho posible a este misterio realmente también hermosísimo para terminar hagamos una lectura también de un texto también hermoso en este caso de Monseñor Fulton Sheen que haga un paréntesis Monseñor Fulton Sheen fue un obispo de Estados Unidos que tuvo un don muy especial de predicación además de ser un santo varón un hombre realmente de Dios tendría que estar beatificado ya había fecha y todo el año pasado a fin de año el año 2020 fin de año bueno esas cosas que el Señor permitiera por algo no fue beatificado pero realmente un santo varón durante su su ministerio sacerdotal y episcopal fue obispo en Estados Unidos se duplicó el número de católicos tenía entre 30 y 40 millones de telespectadores realmente es una cosa y era él un pizarrón y una tiza simplemente dedicaba para esa hora que tenía en televisión una hora por semana dedicaba 30 horas de estudio y de predicación o sea de preparación 5 horas por día 6 días a la semana primero estudiaba el tema que iba a dar después estudiaba los errores después preparaba la charla se la aprendía de memoria la traducía al italiano se la iba a leer a una profesora de italiano y cuando le daba el tiempo la traducía al francés y se la iba a decir a una profesora de francés obviamente que después le salía claro además del don que tenía el carisma que tenía de la predicación de Dios tiene un libro muchos libros un libro hermosísimo quizás el más lindo de él es su autobiografía que se llama Tesoro en vasijas de barro usando la frase de San Pablo realmente hermoso pero cualquier cosa de él cualquier escrito realmente muy bueno muy tomista él le había dado el consejo del carnal Mercier francés de que conozca el mundo sus libros sus teatros etcétera y después vaya Santo Tomás y lo refute y él leyó va a decir each line cada línea de Santo Tomás leyó todo en latín bueno entonces digo lo comento un poquito porque como venimos hablando de él bastante titula así esto que vamos a leer ahora para terminar el comienzo de la hora a través de los evangelios cada vez que hay una advertencia a modo de trueno de la cruz aparece siempre el fulgor de la gloria de la resurrección cada vez que se observa la inminente sombra del sufrimiento expiatorio se advierte también la luz de la libertad espiritual que brillará tras dicha sombra el contrapunto de alegría y dolor en la vida de Cristo volvemos a encontrarlo en su primer milagro realizado en el pueblo de Caná forma parte de su propósito que aquel que había venido a predicar una crucifixión de la carne desordenada empezaba su vida pública asistiendo a una fiesta de boda unas bodas son ocasión de una gran alegría y el vino que en ella se sirve es como un símbolo de esa alegría en las bodas de Caná que tuvieron una importancia tan simbólica la cruz no proyectó sombra alguna sobre la alegría más bien vino primero la alegría y luego la cruz pero cuando se hubo consumado la alegría la sombra de la cruz vino a proyectarse sobre la fiesta es interesante observar que cuando faltó el vino en Caná María se mostró más solícita con los invitados que el mismo maestro Sala porque fue ella y no él quien se dio cuenta de que se había acabado el vino María con un perfecto espíritu de oración se volvió hacia su divino hijo confiando completamente en él y esperando en su misericordia le dijo no tienen vino no se trataba de una petición personal ella era ya una mediadora para todos los que buscaban la plenitud del gozo nunca se limitó a ser mera espectadora sino una cabal participante que hacía suyas voluntariamente las necesidades de los demás la madre usaba ya el poder especial que como madre poseía sobre su hijo un poder engendrado por el amor recíproco con vacilación aparente él le respondió con esta pregunta mujer que tengo yo que ver contigo no ha llegado todavía mi hora con objeto de entender más cabalmente esta frase consideremos las palabras no ha llegado todavía mi hora la hora se refiere indudablemente a su cruz además de lo que comenté de él era un gran biblista como señor Fulton Sheen con títulos incluidos cada vez que se usa la palabra hora en el nuevo testamento se emplea en relación a su pasión muerte y gloria solamente en Juan en el evangelio de Juan se hace referencia siete veces a esta hora algunas de las cuales transcribimos a continuación Juan 7.30 por eso procuraban prenderle mas nadie puso en el mano porque aún no había llegado su hora 8.20 estas palabras dijo Jesús en la tesorería cuando enseñaban el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora 12.23 Jesús les responde diciendo ha llegado la hora en que se ha glorificado el hijo del hombre 12.27 ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas por esto vine a esta hora 16.32 es aquí que viene la hora y ya ha llegado en que seréis dispersados e iréis cada cual a lo suyo y me dejaréis solo y sin embargo no estoy solo porque el padre está conmigo 17.1 estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo padre la hora ha venido glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti sigue Fulton Sheen la hora por tanto se refería a su glorificación mediante su crucifixión resurrección y ascensión en Cana nuestro señor se refería al calvario y decía que todavía no había llegado el momento señalado para iniciar la tarea de la redención su madre le pedía un milagro él le daba a entender que un milagro obrado como señal de su divinidad sería el comienzo de su muerte en el momento en que él se manifestase ante los hombres como hijo de Dios atraería sobre sí el odio ya que el mal puede tolerar la mediocridad pero no la suprema bondad el milagro que ella le estaba pidiendo tendría inequívocamente una relación con su redención durante su vida hubo dos ocasiones en que pareció mostrar cierta aversión a asumir el peso del sufrimiento en el huerto de los olivos pidió a su padre si era posible que pasara su cáliz de dolor pero inmediatamente mostró su conformidad con la voluntad de su padre no mi voluntad sino la tuya la misma repugnancia aparente se manifestó a sí mismo frente a la voluntad de su madre Caná fue un ensayo del gólgota no estaba discutiendo si era prudente iniciar su vida pública e ir a la muerte en aquel preciso momento se trataba más bien de someter su naturaleza humana que se resistía a obedecer a la cruz hay un sorprendente paralelismo entre la orden que el padre le da de que muera justiciado públicamente y la invitación que su madre le hace de que inicie su vida pública la obediencia triunfó en ambos casos en Caná el agua fue convertida en vino en el calvario el vino fue convertido en sangre le estaba diciendo a su madre que ella pronunciaba virtualmente una sentencia de muerte sobre él pocas son las madres que envían a sus hijos al campo de batalla pero aquí había una que en realidad estaba apresurando la hora del conflicto mortal de su hijo con las fuerzas del mal si aceptaba el requerimiento de su madre Jesús daría comienzo a su hora de muerte y glorificación iría a la cruz por doble encargo uno de su padre celestial otro de su madre terrena no bien hubo consentido en dar comienzo a su hora cuando procedió inmediatamente a decir a su madre que en adelante cambiarían las relaciones que le unían a ella hasta entonces durante su vida oculta ella había sido conocida como la madre de Jesús pero ahora que él iniciaba su obra de la redención ella no sería ya simplemente su madre sino también la de todos los hombres sus hermanos a quienes él redimiera para indicar este nuevo parentesco él se dirigió a ella ahora no como madre mujer le dijo cuando él sugirió que su primer milagro le conduciría indefectiblemente a su cruz y muerte y desde entonces ella sería una madre de dolores María se volvió inmediatamente hacia los sirvientes y les dijo haced lo que los diga que magnífico discurso de despedida ya no vuelve a hablar más en las escrituras siete veces había hablado en toda la biblia pero ahora que Cristo se había manifestado igual que el sol en todo el esplendor de su divinidad nuestra señora se eclipsaba voluntariamente como la luna tal como más adelante la describió Juan estas palabras no piden mayor comentario simplemente hay que meditarlas una y otra vez hacerlas nuestras que démosnos con el ejemplo de Jesús en seguir la voluntad de su madre que es la voluntad de Dios que démosnos con el ejemplo de María que lo envía a su hijo a la cruz porque es la voluntad del Padre que démosnos con la palabra de nuestra madre del cielo que nos dice una y otra vez hacer lo que él os diga Ave María purísima sin pecado concebida démosle de la